Aficionados Llamó su atención la dozañera Comprada en el estado de Texas Llamen písteres y la llevaron Por gusto de Lorena y Enrique Como la doña la bautizaron Y en la cuadra Villa Zaragoza A Gerardo se la encomendaron Cuando jugó su primer carrera Fue lo blanqueo corriendo tapado Después su derrota fue a los picos Cuando se enfrentó con el venado Y en una abierta no tuvo suerte Y a la imperia le ganó con blanco Se enfrentó al cartucho y al rebelde Por errores se pierden carreras Y Lorena Romero les dijo Va pa' Villa nueva Zacatecas Y muy segura estoy que la doña En México va a formar su historia La recibió la cuadra Cachana El día que a Zacatecas llegó La preparan pa' cuadra Lucero Porque fue quien la representó Su finura viene en su registro En su compra nada le falló Ya fue y le ganó a la sota de oro Dicen que presumía de ligera También almentado parcerito La doña le dio a probar su tierra Mucha gente quedó sorprendida El día que tumbó a la mamba negra Para muchos se ha hecho consentida Allá en Villa nueva Zacatecas Luis Humberto y Rafael Romero La representan allá en su tierra Fue el orgullo de toda su gente Cuando desblanqueó a la mamba negra Con un gran suspiro desde lejos Mucha suerte deseando a su yegua Lorena y al Memphis Tenesí A la doña siempre la recuerda Apoyándola está su familia Y dispuestos para lo que venga Y dispuestos para lo que venga